Pablo Holguín, encargado del dispensario médico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huás, recinto San Francisco de Macorís, ofreció los detalles del operativo que se llevará a cabo este jueves 20 de septiembre. En el dispensario mañana 20 tenemos el proceso de realización, de diagnosticar o investigar, hacerle tipificación a los interesados para que se pueda formar el banco de sangre de esta zona, de esta región. Banco de sangre de la universidad, porque primero hay que buscar el donante y ahí lo vamos a encontrar porque lo vamos a tener identificado y vamos a saber dónde vive, vamos a saber cuál es su dirección y cuál es la disponibilidad de ello. Además se harán otras pruebas como Papanicolao, se harán pruebas de glicemia, se harán pruebas de hipertensión arterial, porque la finalidad es justamente hacer un operativo que abarque varios tipos de análisis para identificar, tipificar a los estudiantes o personas que vengan a este operativo, a recibir la asistencia de este operativo. Pase llamado a la comunidad estudiantil en sentido general a brindar apoyo a esta jornada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.